se le va por calle vieja uno diablo que pasión yo creo que si todos tenemos el mismo pedazo dorado no, es que yo no lo siento aquí yo lo siento aquí ha de ser igual con melón ha de ser más difícil porque es más duro con melón y no sé si nunca te ha pasado que te ha venido la tortilla por aquí en pozolea o cuando uno vomita se le viene todo o cuando uno vomita y se vomita uno pasta por la nariz pero cuando vomitas por la nariz siempre es tan feo porque el tubo lo hace y cuando te quedan cuando vomitas arroz y te quedan pedacitos pedazos que feo anda verlo no le salen a uno como cuando vomitas y te quedan por aquí todavía trabajando o si no le haces aquí así queriéndolo sacar por la nariz y pum te sale por la boca como uno tiene un hoyito aquí abajo no, o sea, en la garganta pues que tiene conectado con la nariz o algo así imagínate como fuera uno que uno no te diera nariz cuando le meten el coco la endoscopia cuando te hacen la endoscopia ah sí, todo feo es pero cuando le hacen eso se ve bien feo o sea que uno sepa que tiene el aparatito adentro y ver todos los órganos Mickey tiene el video de cuando le hicieron a él la endoscopia no le cambió ni por dentro ni por fuera no, el maje todo era feo que lo feo de él era por fuera no era por dentro y cuando le descubrió también por dentro no, es que el doctor le dijo que el corazón del maje es hermoso hermoso no, y no le dijo el doctor él le dijo el doctor no, es que el problema es su cara jajaja para terminar de rematar ahí el corazón del maje es bueno yo te quiero maje ya le rie el maje va anda con todo va yo te admiro yo no me acuerdo lo quiero no le mande para el cumpleaños jajaja cura, Wendy le va a decir que me va a mandar a cese no, pero vos, vos no no, pero vos, vos no jajaja una gran polla griapa una gran polla griapa yo me lo he venido a Estados Unidos no creas ah en Estados Unidos que iba a ir a... una polla liba no ya sabes, que estas chistando y a que te ibas a decir ya sabes que estas chistando no, hombre una flema una ch... imagina si la gran flema esta verde así de un coche youtube y hay suscriptores que están comiendo ahí con nosotros ahora resulta como decía a mí me gusta ver los tiktok que dicen una mano en el volante y otra mano en la pierna que oscuro se le da no hay quien por el contraluz es que yo amo echar dinero aquí en esta bolsa a mí me rompió la bolsa y este muchas gracias a ella por un poquito que ganamos todo no es sólo desde que haya mandado también el dinero tanto como le ha costado ganarlo también le tomó tiempo para ponerlo y lo que me gusta a mí que a veces los suscriptores cuando nos pide opción de juego los manda porque por ejemplo la guanda y seguido dice miren ese mando la tierra ni lo hacemos o lo modificamos un poquito ya lo hacemos como era nada seguirás el proceso porque a veces nos tupimos verdad que no sabemos qué juego hacer y tal vez no necesariamente que hay personas que tal vez podrían decir no yo no les mando porque no no tengo como para ponerle un premio sino que con el juego que nos manden ya no sirven todas esas ideas las ideas a veces se acaban a una entonces pues no es bueno que no es malo que ellas no manden una idea porque nos ayudan muchísimo porque todos los juegos que vemos los todos los canales son este son virales y a veces lo que pasa que a veces nosotros nos limitamos a hacer ciertos juegos porque somos poquitos a diferencia que cuando son un grupo bien grandes que podemos hacer también en otra serie de vídeos de conseguir el de ese tubo de bicicleta pero hacerlo más delgadito sólo para meternos todos y al que le quede el tubo va a salir sí porque ese con el elástico no funciona se revienta rápido no porque como no le estamos haciendo fuerzas no que sólo dando vueltas ah sí va pues ahí podría funcionar imagina yo cuánto no puedo tener de que de que me perdí cuando había el chambre yo en mi teléfono no sé que lo hago se puede sacar mucho coraje repagado no es que dice la calle que podemos hacer del pollo el que mande yo en el grupo agajamos lo que sí se tienen a que no lo que pasa es que usted puede pegar despacio por ejemplo usted va a andar vendado imagínese le den un supercazo a él y o sea con algo que duela mucho puede ser con trapo es que ideas hay pero si usted se bloquea de un solo o con una almohada una almohada llena de piedra es que no te vas a quedar con el pollo el pollo no te vas a dar las patas y vas a estar pintando y el otro no te vas a dar las patas con el pollo te vas a dar las patas en el cuarto de la claudia en la terraza de 4k la podemos ir a hacer en el último piso del mundo no lo voy a pagar y pues se me ha penado esta es creciendo te vamos a llegar a la cara porque vamos a dejar la marita la sandia va a estar patando no hombre, es tan guapa ¿que pasó? no sé no sé no sé Aaron Dice que lleva tres coras y la misma anda encontrando No, pero sería bueno buscar, fíjate A Don Mauri hay que pedirle Salir a buscar en Navidad Cuete No, no cuete ¿Hay muchas nunca que se han hallado ustedes alguna bolsita con dinero? No, yo en la escuela me llevo una venta a una para allá Yo en la escuela me llevo una bolsita con veinte a una monedita una vez Y ando preguntando, la guapa, ¿y quién era? Yo he encontrado treinta y algo, me encontré una vez en el estadio Con esa bolsita que fui a la farmacia yo Ya la ría ¡Van y me dijo por qué ya me tengo! ¡Uy! ¡Así me dijo! ¡Así me dijo! ¡Van y me dijo por qué yo tengo paciencia y no tengo! ¡Qué puede! Y delante de la mujer, lo dije, la mujer solo se le quedó viendo al revés y al derecho Mira, venimos a hacer esto porque no tengo paciencia de amor Yo le digo a la buena y que le lo he dicho a ella, ¿verdad? Porque a veces uno, pues, para que no le estén más de preguntar Uno, hay que hacer el ancho del bruto No, no le dejo mandar No, no, no le dejo mandar No, aparte hay que hacer el bruto Fíjese que yo soy... Fíjese que yo casi no puedo escribir Fíjese que no sé escribirle Yo le he dicho, vay, vay, estuvo No, pero lo he quitado encima Aquí se lo traigo anotado Le dije yo, me colmo la paciencia Y no, me salió Es que si, vay, gente que... al vez gritarle algo, eh? Porque a ella no le dije nada Sí, ve, mala onda, más que le vas a amargar el día Solo le gritó nomás, vení, que esta vieja y se la dan tanto No, yo la he hecho Ya la he hecho No es mentira pero como ya ahí estaba La Wendy le hizo Vení a hacer Solo me dijo Vení y me dijo porque Si trabó los ojos bien feos Solo le dije yo Y me salí de la fila Y le dije yo ¿Puedes venir? Porque yo no tengo paciencia para esto Y le corté Es que cuesta Bueno entonces nos vemos En un próximo video gracias por habernos Acompañado por favor no se salten los Anuncios verdad porque con eso nos ayudan muchísimo Y pueden hacer estos juegos familiarmente Si pues si algún cumpleaños o cosas así verdad Así que nos vemos hasta la próxima Adiós